Están los primeros fríos, o al menos tenemos un clima fresquito por momentos en el centro de la ciudad de Córdoba y obviamente, así como las tiendas van poniendo en sus vidrieras la nueva temporada de otoño-invierno, obviamente las casas de artículos de hogares van poniendo el producto que va seguramente a motorizar las ventas en los próximos meses, que tiene que ver con los calefactores. Estuvimos recorriendo un poco la peatona del lagarto y estuvimos viendo algunos precios y viendo qué productos son los que empieza a buscar la gente más rápidamente y también teniendo en cuenta, obviamente, los valores. Aquellos que hayan comprado el año pasado, que tengan referencia a los valores del año pasado, tengan en cuenta que tenemos un aumento que va del 18% a un 25%. Va acompañando lo que dice la inflación, lo que uno siente en su bolsillo cuando va al súper, cuando va a otros lados, no mediciones oficiales, sino la medición real, la que uno puede ver en la calle. Hay algunos productos lagartos que se pueden encontrar. Los productos de siempre, como tienen que ver estas lamparitas, estos calefactores halógenos, que pueden estar, son de los más baratos, pueden estar desde los 150 pesos, 150 pesos para arriba, dependiendo, obviamente, también los modelos. Y después hay otros dos tipos más, y esto vamos a alertar nuevamente a la gente, que tiene que ver con el tema de las instalaciones de gas. Hay algunos calefactores que no son, que son infrarrojos, mejor dicho, no tienen salida al exterior, que no se pueden instalar en habitaciones totalmente cerradas como en dormitorios. Tienen que tener o ventanas o las... Tiro balanceado, tiene que tener... No, 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 esta que no tiene tiro balanceado tiene... Corriente de aire. O ventana, o si no las dos rejillas, en arriba y otra abajo. No, exactamente. ¿Cuál es el problema por allí de estos calefactores? Que no son tan grandes, porque son más o menos de 2.700 o de 4.000 calorías. Calorías. Calculando que esto puede ser, son 100 calorías por... No, una... A ver, perdón. Que sea de 2.700 calorías son unos 25 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, son habitaciones más bien pequeñas. Los calefactores... Y estos están desde los 650 pesos para arriba, entre 650 y 850 pesos. Ahora, siempre hablamos, Joaquín, de que están casi un 30% más que el año pasado. Hay algunos productos entre un 18 y un 25 y hasta un poquito más. Un poquito más. El fuerte de la mercadería todavía no ha llegado. Sí están comenzando la pretemporada, para decirlo de alguna manera, con el remanente, con el stock del año pasado. Pero obviamente, es de tipo de compras. Ya lo vemos con todo aquí en este móvil, con respecto a los aires acondicionados y también lo podemos trasladar aquí. Existe mucho la pre-venta, digamos. Son muchos productos que se compraron ya hace varios meses, en grandes cantidades. Y la fábrica, a medida que van sacando mercadería, lo van entregando. Y después, para aquellos que tengan habitaciones mucho más grandes, bueno, ya tenemos que contar con calefactores. Sí tiro balanceado, desde las 2.000 hasta las 5.400 calorías, en valores que van de los 850 pesos a los 1.200, 1.300 pesos. La gente debería cambiar sus hábitos de compra también, ¿no? Sí, sí. Comprar los calefactores en verano y los aires acondicionados en invierno. En invierno, al revés. Es que la verdad que es así, bueno, los aires acondicionados, la gran mayoría ya vienen en frío o calor, por lo tanto se venden durante toda la temporada. Pero para los comerciantes es así. En marzo, a ver, yo creo que ya en esta época, incluso, bueno, lleguemos a junio, ya empiezan las ofertas de los aires acondicionados, de todos los productos que van a llegar para el invierno. Bueno, sí, podemos hacer la recomendación desde acá, Lagarto, porque después tenemos que cronicar los lamentables accidentes y realmente son muy, pero muy dolorosos. A ver, aquella gente que tenga los calefactores, que por ahí están medio viejitos, antes de ponerlos en marcha, que los revisten. Que tengan una revisadita, limpiada. Claro, exactamente. Las válvulas. Las válvulas, si tienen el caño salida al exterior, fijarse, por ahí algún pajarito o alguna soja con estos vientos se puede haber tapado. ¿Qué podemos perder, Lagarto? Subimos al techo, una hora podemos perder de nuestra vida. Es nada. Es mejor eso y no después terminar lamentando o perdiendo alguna vida. Así que, bueno, las precauciones de siempre y, bueno, a ver, aquellos que hayan comprado el año pasado van a estar un poco más contentos. El que no compró, buscó precio el año pasado entre un 18, un 25, hasta un 28% más que el año pasado. Bueno, muy bien, gracias, Joaquín.